Antes que nada quiero disculparme por estar yo en esta mesa porque viene una selecta delegación de escritores y escritoras chilenas de gran talento, de mucho reconocimiento, muy premiados yo estoy acá creo porque fui el primero que llegué anoche no hay otra explicación y la segunda sería porque soy antofagastino entonces es antofagasta y esta región la que está teniendo principalmente esta actividad que implica este criterio tan moderno de trabajar las regiones de los distintos países yo creo que es una manera moderna de intensificar la economía de los países y también de aumentar los lazos emocionales que tenemos cuando tenía 18 años mis ganas de conocer Perú y sacar de esos viajes experiencias que nutrieran mis ansias de escribir eran tan grandes que apenas terminada la escuela secundaria me alié con tres inquietos e imprecisos artistas con las que compartíamos los mismos defectos el deseo de aventura de arrancar de los hogares protectores de exponernos al mundo de enfrentar dificultades y superarlas de escribir, actuar, pintar, de enredarnos en amores eternos que duraban una semana nuestra escuela artística tenía que ser la vida llevábamos libros en los bolsillos pero nuestras ambiciones eran tener tanto protagonismo como los héroes de esos libros el hecho de que no tuviéramos dinero nos parecía maravilloso seríamos más libres en la medida que quedáramos expuestos a la intemperie si íbamos a pasar hambre mejor serían nuestras novelas si teníamos que dormir a la intemperie en una plaza del pueblo el café de la mañana sería más cálido y podríamos describir mejor su sabor en las páginas de los cuadernos de matemáticas que desbordaban nuestras mochilas para lograr estos ansiados momentos salimos hacia Perú con un teatro de títeres transportable se trataba de lomas pintarrajeadas por nuestras pololas entre las cuales hacíamos actuar a nuestros muñecos gordos libidinosos mozas frágiles pálidas y eróticas suegras codiciosas galanes impetuosos ladrones y policías fantasmas urlantes el trayecto hacia Perú tardó más de dos semanas impulsados espasmódicamente por la voluntad de camioneros que parecían manejar dormidos en la eterna y monótona lentitud del desierto la estrategia para avanzar en el conocimiento de la américa latina profunda era detenernos después de ir a Machu Picchu en cada pueblo peruano que tuviera algo así como una plaza o un mercado callejero y allí montábamos nuestro pequeño escenario y los mismos títeres convocaban con alemanes compulsivos y voces chillonas a los niños que merodeaban a los vendedores curiosos por ver que rompía la rutina nuestro repertorio incluía poemas latinoamericanos y algunos clásicos del teatro de muñecos tipo los títeres de Cachipurra de García Lorca obra no carente de pícaro lenguaje popular consumado el atentado a los vecinos uno de nuestros títeres recorría el círculo de espectadores sombrero en mano y se embolsaba las monedas que caían en él entonces yo tenía que avanzar hasta la alcaldía y entrevistarme ya sea con la máxima autoridad o con sus asistentes para pedir que nos alojaran en algún lugar piadoso ya que nosotros difundíamos un arte que entregaba cultura al pueblo que el grupo me designara como portavoz tenía una razón atendible era yo el único que no cargaba una melena cavernaria y una barba irzuta donde solían aterrizar las moscas cada mañana me afectaba con una chileta azul hasta quedar lampiño como el rostro de una monja raslarme era un buen motivo para enfrentar el espejo y maldecirme a mí mismo por haber emprendido esta aventura tan excitante como demoledora pensar que si no hubiera viajado meditaba melancólico a esta hora mi mamita me estaría trayendo el desayuno la cama los alcaldes siempre tenían un fondito para relaciones públicas o contactos con algún hotel local y allí íbamos a parar gratis los artistas internacionales como nos llamaba la radio local a tirar huesos y compartir rostillos alguna vez la angustia nocturna se mitigaba con alguna historia de amor pasajera aunque siempre me quedó la duda si la generosa dama hubiera preferido al guapo títere que yo manejaba que yo bien afeitado no era el James Dean que exploraba ansioso en su falda al día siguiente nos montábamos en camiones altos buses o camionetas rumbo al pacífico algunos trechos de estos caminos eran de tierra y a veces barro esos caminos apenas permitían el tránsito de un vehículo y a un costado se extendía el abismo de precipicios infernales viéndonos tan niños hubo ocasiones en algún tramo demasiado arriesgado el conductor peruano nos tenía que bajáramos del vehículo y que lo esperáramos unos metros más adelante si lo lograba así sumando experiencia y bajando kilos llegamos un día milagroso al puerto de Callao ya habían comenzado las clases hacía un mes en Santiago ya nuestras pololas novias a quienes les habíamos jurado eterna fidelidad nos llamaban estábamos desesperados por volver y nuestros padres nos decían vuelva ahí cuando llegamos a Callao atracado en el muelle había un barco y en su popa revoloteaba la bandera chilena inquirimos cuál sería su destino al día siguiente rumbo a Valparaíso serían tan amables de llevarnos se te ocurre cabrito este es un barco de carga y escondidos por ahí ni modo a modo que a menos que a menos que el cónsul chileno en Lima ajá viajamos de inmediato a Lima esta vez no permití que la delicada operación recayera solo en mí quería que el consulado viera la estampa que ofrecíamos digna de la corte de los milagros éramos cuatro chilenos agónicos hambrientes de hogar de ñuñoa de caricias de mamá de cazuela de pollo de frazadas chilotas de berluza frita famélicos los ojos místicos de apetito y de la espiritualidad del pueblo peruano llegamos hasta la antesala del señor cónsul allí la secretaria advirtió con voz ahogada de las visitas que pretendía hacer recibidas tras un breve intercambio de monosílabos la mujer se levantó y abrió la puerta como si la manilla contuviera material radioactivo entramos y la mirada del funcionario nos congeló de inmediato nos hizo sentir doblemente hambrientos terriblemente sucios moribuscos daba la impresión de ser un hombre que había perdido los músculos faciales que conducen a una sonrisa otra vez fui yo el que tuvo que hablar relaté nuestro periplo cultural ante su rostro impabio y le rogué que nos diera un papel con timbre del consulado pidiendo que nos embarcara si mi discurso había sido breve el del cónsul fue aún más conciso no y su mirada nos indicó la puerta aquí mis secuaces comenzaron un gimoteo aprendido de los bendigos sea buenito señor que le cuesta caballero Dios se lo va a pagar el gimoteo fue tan menos dramático que un hombre alto y delgado prominente pálido y delgado elegante como un príncipe irrumpió en la oficina el cónsul se levantó arreglándose el nudo a la corbata ¿qué está ocurriendo aquí? lo de siempre señor embajador estos compatriotas que piden que los lleve de vuelta a Chile el barco de la sudamericana el hombre se cruzó de brazos y nos estudió con unas pocas pestañadas ¿qué hacen en Perú muchachos? cada vez que se tiraba la bolita de la lotería yo me tenía que sacar el gordo los compañeros compatriotas me combinaron con sus gestos a que hablara y hablé febril locuaz como un condenado a muerte le describí la cruzada cultural de hermandad entre los pueblos la excitación de haber conocido todo Perú que nos tenía ahora exangües tras haber sembrado las semillas del arje hasta las más humildes aldeas de la sierra le hablé de las nueces a la intemperie de los gélidos amaneceres de la necesidad de volver a Santiago a retornar a nuestros estudios terminé ronco y con la lengua seca ¿ves señor embajador? dijo el consul los aventureros de siempre que nos hacen perder el tiempo el embajador se acarició la barbilla y luego se limpió una pelusa de la solapa consul llame a la arnechea de la ciudad americana y dígale que me embarca a estos jóvenes esta misma noche pero señor embajador el consulado no es una agencia turística al servicio de vagos mire consul estos niños son poetas no vagos nos dio la mano a cada uno y al llegar a mí me palmoteó el hombro bon voyage mon ami salimos corriendo con el documento firmemente apretado en mi puño rumbo a Callao pero me detuve y volví al consulado ¿cómo se llama el embajador señorita? me dijo su nombre dígale que no lo olvidaré y dígale por favor que quiero ser escritor dígale que algún día escribiré sobre él lo que nunca me imaginé era que leería un día esta historia en Perú en el marco prestigioso de la Feria del Libro de Lima y ante un público tan afectuoso gracias gracias muchas gracias